La refrenda y es la aprobación de la creación de Supra Caracas, la empresa de recolección, procesamiento y aseo de la ciudad. Es una empresa que está encargada de hacer toda la recolección en el Distrito Capital, la transferencia y comenzar todos los procesos, valga la redundancia, de procesamiento de los desechos en origen. Es así como la empresa conformada, tal como dijo el ministro Hitcher, por la alcaldía de Caracas, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el gobierno del Distrito Capital, una mesa de tres patas, cada uno un 33% de las acciones, cada uno con capital de lo que el servicio que manejaba cada una de estas instituciones se capitaliza y el aporte que nos ha dado el comandante presidente para iniciar servicios. Ya está conformada, ya con la llegada de estos recursos comienza el proceso durante tres meses de funcionamiento de la empresa y ya ella misma debe, a través de la recaudación por la facturación del servicio de recolección y transporte y disposición final de los desechos, toda esa recaudación debe servir y servirá para que la empresa sea autosostenible, para que ella misma produzca los recursos necesarios para su mantenimiento y crecimiento. El llamado es a que nos alegremos mucho de esta aprobación, pero también a tomar conciencia de dónde disponer nuestros desechos y la hora a la que debemos disponer los desechos. Es decir, están las papeleras, están los contenedores para disponer los desechos, las papeleras no son para poner bolsas al lado, son para poner papeles y los contenedores sí para poner las bolsas grandes y ponerlos a la hora que se ha dicho, entre 6 de la tarde y 8 de la noche para que el servicio de recolección sea efectivo. No queremos desechos en la calle, queremos una calle para transitarla, para pasearla, para caminarla, porque Caracas ahora tiene mucho que mostrar, tiene mucho para disfrutar y queremos una Caracas limpia. Entonces es un trabajo en equipo, pueblo organizado, gobierno bolivariano, empresa de servicios, super a Caracas para dar el vivir viviendo que nos merecemos y para el cual el comandante Chávez está luchando por él y por todos nosotros para que sea una realidad. Muchísimas gracias.